Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, bienvenidos a Youkai Watch Coin Lock Bueno, estamos aquí, vamos a dar las piezas al segundo reloj, esperad que me coloque un poco Y buenas noches porque estoy grabando esto de noche pero seguramente esto no sé si lo queréis de a día o yo que sé Pero da igual, no, nada mal jovencito, parece que ya tienes todo lo que necesitamos Bueno, me pondría manos a la obra pero no me encuentro con ganas Desde que he perdido los gallumbos mi trabajo no es el mismo, ojo que nos va a tocar el jefazo Yo os lo digo, si no ya me falta motivación, ¿podrías traérmelos de vuelta? A ver si lo he entendido bien, ¿cree que le traiga a sus gallumbos? Menuda petición, no es tan rara mujer, he llamado a las termas de Florida Blanca pero nadie los ha visto Me dijeron que brose suerte el día siguiente, a ver, pero lo de salir de noche me da cosa No preguntes, ¿te importaría acercarte a las termas cuando hayan cerrado? Mira, hay mil razones para las que no puedo hacerlo, pero sobre todo Mi madre se pondría a echar una furia si se enterara que he salido de noche Ay, mis pobres gallumbos, si Baco estuviese aquí todo iría sobre ruedas ¿Tú llamar a Baco? Lol Chao Anda, ¿qué te parece? Si sois amigas, esto facilita mucho todo Baco se ocupará de cualquier cosa que te preocupe ¿Qué quiere decir? Baco puede absorber toda tu fatiga, estarás llena de energía de nuevo Y además puede cambiar de forma y sustituirte en la cama por la noche ¿De verdad? Estupendo Pan comido Mmm, pan Rico Crujiente Yo creo que esto ya lo dije una vez, ¿eh? Crujiente Mmm, no sé, no me acuerdo, pero sí que lo dije Sí, sí que lo dije, dije una tontería Rico y crujiente Pan Vale, suena bastante mal La verdad En fin Lol Ala Ala, ha funcionado, no tengo ni pizca de sueño Qué recacena Va a acostar llena y son no lenta Lol A dormir Bueno No Es fantástico, Rukita Ahora podemos salir a explorar de noche O sea, hagamos las botadillas antes de que tus padres se enteren y tal Vale Gracias a Baco puedes salir durante la noche Lo cual esto nos va a facilitar bastante las cosas Y El problema Es que ahora va a venir el jefe El cerdaco ¿Vale? Ese cerdo es uno de los jefes más complicadetes ¿Vale? Ay, Dios Creo que había que tacarle a la panza ¿Vale? Yo lo digo porque Hay que buscar siempre pues Los puntos débiles Que la primera vez pues La serie que Que O Que subí O sea El yokai Antes de que salí Es bueno Antes de hacer el coin lock ¿Vale? Es que esta vez ¿Vale? Pues es que Lo terire Puye terire Y ahora creo que tengo un concepto mejorado Así que igual Si que puedo ganarlos Con facilidad Bueno, con facilidad No lo sé En fin Creo que Ya sé como hacerlo Ahora viene este pavo Esto es un peligro Esto es un peligro Cuidado con esto Madre mía Si es que Como me pillé eso Te juro que Que me da algo ¿Qué es eso? Se llama Oni No hay tiempo para explicaciones Corre Se olvide Sin que te vean Así que te Cuidado O sea Cuidado Aquí hay más insectos De estos La cual Voy a intentar Oh my god Oh my god Dime que aquí no hay un bicho de esos Ah Vale Genial Guay Creo que me ha visto el pavo Creo que me ha visto el pavo Vale Cuidado Cuidado Vamos por aquí Vamos por aquí Cuidado que viene Ahora Corre Baja Vamos que estamos Estamos ahí Estamos ahí Tranquilo Tranquilo Bien Bien Esta vez te has salido bien Vale Menos mal No puedo más Esa cosa nos va a pillar No des todo por perdido aún Rukita Tú no pares de correr Sé que puedes Vale Tienes razón Venga Dios Eh Hola Que bien que estés aquí Deja de chachara Te he estado observando Rukita Boom Si quieres escapar Esta puerta Te volverá A una zona segura Dime por qué nos ayudaste No puedo agradecértelo Si bueno No creo que eso Nos haga aliados No soy un defensor de los débiles Así que no esperes que te vuelva a ayudar Hasta más ver Rukita Cabrón Lo que me caes Lo bien que me caes Y uno de mis favoritos Tío En fin Por cierto El Yocai Wars 2 Va a salir en septiembre Por América Vale Lo traeré Tranquilo Lo traeré Lo hemos logrado Nos hemos salvado Por un pelo Vaya Yocai Más misterioso El que nos ha ayudado El Oni Que nos persigui En cambio Podría ser Que es rojo Y tiene una maza Un Omni O sea Perdón Un Oni Que va Un tomate Más Mazado Pues En fin Esa aparición Repetida Solo por significar La pesadilla súbita ¿Pesadilla súbita? Igual me arrepiento De preguntarlo ¿Pero qué es? Es una especie De pesadilla Que tienen los niños Los Onis Son representaciones físicas De sus miedos Y preocupaciones Esto es en Japón Creo que Todo esto es en Japón Dicen que despertarás Con un corazón Más fuerte Si escapas de uno ¿Qué ocurre si no escapas? Pues que te despertes En tu cama Pero habrás perdido La oportunidad De hacerte más fuerte Ah Tocame No, mal En tus viajes Por la ciudad Puede que entres En la pesadilla súbita Si ocurre Aléjate del campo visual Del Oni Y encuentras salida rápido En la pesadilla súbita Verás cofres Del tesoro Oni Con preciados bienes Dentro Y si te entretienes Demasiado el número De Mini Oni se aumentará Y ten cuidado Bueno, esto Esto ya lo sabemos Así que da igual Básicamente da igual Así que bueno Las termas Bueno Vamos a Intentar ganar Al puñetero cerdo Yo creo que estoy A un nivel Yo que sé Más que decente Diría yo Estamos a un nivel 10, 10, 10, 10 Bueno Cotillaje hasta el 8 Pero bueno Si no siempre puedo Entrenar Intentar obtener Pues yo Que hay más poderosos Y aprovechar Las debilidades De estos Así que Yo creo que estoy Yo creo que he mejorado Conforme a Cuando me Lo subí Sin apenas Saber nada De que Esto de que iba A cancelar la serie Madre mía Tío Yo creo que he mejorado Más o menos Eso habrá que verlo ¿Verdad? Vaya Si que has venido tarde Si quieres darte un baño Tendrás que volver mañana En realidad he venido A recoger algo Para un amigo Lo siento No hay nada En objetos perdidos Lo acabo de comprobar Aún me quedan unos cuantos minutos Aquí Echa un ojo Si quieres Guay Gracias Que empiece la búsqueda Uy Ojo Ojo Espera Estoy sintiendo algo Es ropa interior No Es una obra muy poderosa Que proviene de esa bañera Me parece que hay un yokai Merodeando por aquí Investiguemos Uy No puedo creer que esté diciendo esto Pero podemos coger los gallumbos E irnos Ojo Ojo Luego hay un boss Dice Yo Yo que sé Yo Tengo 50 de Es cierto No No he aprovechado El bonus De Aún De coger al jefe Así que Bueno Tengo 18 objetos El export Ese me puede ayudar A ver Tengo una experiencia Igualamente lento Yo creo Maruja no va a subir Pero Pero Yo creo que me puede ayudar Bastante Que suba galeo La verdad Nivel 11 Importante Que suba Si tengo algún objeto más Pues es importante También que lo dé Y estos Pues ya veremos Que hacemos con Los que se equipan Pero Bueno Vamos a enfrentarnos a este A ver que tal Uff Mamma mia Aquí no hay nada Pero Si yo meto ahora El radar O sea La lente Más bien Que está el cerdito Aquí metido El cabronazo Es un jefazo Bastante chungo Así que ojo Porque este es un hijo De su madre El termastino Es un hijo De su madre Y Y me da Me da un yuyu De miedo Y no quiero perder una vida Que gusto Oye A termastino le gusta El baño Después de un día duro Esa hora tan enorme La estaba proyectando Un solo yokai La bañera esa Tiene pinta de rajar Que da gusto ¿Podemos dejarlo Soir entonces? Por favor Di que sí Oigan Sus calléis un poco Por ahí Hombre Como sabe El termastino De la bañera Sus vais a enterar Oink Uy Fíjate en los gallumbos Que lleva ¿Quién lleva ropa Interior dentro de una bañera? Yo te digo yo Que son los del señor Buenavista ¿Cómo? ¿En serio? Pues a no ser que otros Otros escribiese Señor Buenavista En la goma Así No parece muy probable No Perdón señor termastino Necesito que me des Sus gallumbos Lo siento ¿Interrumpéis el baño Y queréis quitarle Los gallumbos? Parece que termastinos Os va a tener que dar Vuestro merecido Madre mía Cuidado con esto O sea A ver A ver A ver A ver Tengo Tengo que ir con ojo Yo creo que Voy a ir con esto Voy a ir con esto A ver Y cuidado Porque ya me ha petrificado Es increíble Que ya me haga hecho esto En serio El gas estero Es cojones A ver Bueno Yud Tío A ver Voy a usar El Este Encima va aquí El cabrón O sea No me lo puedo creer Cuidado Madre mía Encima En serio Tío O sea A ver A ver Un segundo Esto está Esto está Esto está bastante jodido A ver Yo creo que Vamos así Vamos a ver Vamos a meterle caña Con este Porque este cerdo Me da asco Vamos a recuperar salud A Amaruja Y vamos con Jibanyan Vamos a ver Porque Hay que estar un poquito Al loro Con esto Vale Voy a meterle Otro Vamos Cuidado Tengo que ser Bastante rápido Buah Madre mía Maruja Por favor Madre mía Maruja Vamos a ver Que esto Perfecto Pero ojito Hemos quitado Bastante salud De momento Pero Ahí se Protege el cabrón Vale A ver Vale Tiene que estar ahí Perfecto Bien Jabón ¿Qué? Uh Maruja No Coño Que soy bastante Ojo con Me va a matar A A fugo Como no me de Uy Ya verás Bien De momento Lo estamos quitando Mierda Coño Ahora le voy a dar A galeo Porque si no Va a ser un problema Mente lento Menos mal Que Tiene defensa Y puede aguantar Bastante bien Creo yo Que puede aguantar Bastante bien Vamos a ver Si lo duerme Fallo Mierda Vamos a Ir con esto Cuidado Maruja Está Jodida Ahora Cuidado Cuidado Si es que Cuidado A ver Vamos con este Cuidado Que el cerdo Bastante asqueroso Es El cabrón Yo que se Es que No se Ni A ver Ah Para Para Vale 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 Pero Ya se ha recuperado El capullo Y es un problema Vale Creo que ahora Si podría Funcionar Bueno Ahí Ahí Tenéis que darle Ahí Porque si no Bien 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 Vamos Cuidado Uy no Pancita es vida Tío Bueno Maruja muerta Cuidado Cuidado Que este Puto cerdo Bueno Bien Vamos a ver Ahora aprovecharé Para Cuidado con esto Madre mía Hijo puta Este Vale Podría usar Esto Cuidado con esto Madre mía Tú Le queda Le queda Poco Pero Voy a meterle Ahora Ayud Ahora es cuando Le deben meter Hostia ahí Porque si no Esto es un problema Mira eso Que injusticia Tú Madre mía Tú Ahí está Me quedan Muy pocos Objetos Pero podré Comprar Unas Veinte Ya lo sabéis En fin Bien Si 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 señor Y esta vez Le he ganado Bien 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 Tío Bien 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 1100 La cual es Muy buena cantidad De experiencia Nivel 13 13 13 12 Muy buena Cotilleja Voy a tener que Que entregar por si Las moscas Grande Grande Vale De cerdito Fuera Cerdito Fuera ¿Por qué? Terbas tiro Solo quería un bañico Calentico Bumba Y vamos a dejarlo por aquí Y ya en el siguiente capítulo Continuaremos con el tema Del reloj Y todo esto En fin Ya está Bien hecho Rukita Recupera de los Gajun Boss Pero Que todo esto quede entre tú y yo A ser posible Alguien dijo alguna vez Lo bueno Si breve Dos veces bueno Rumbo a segundos relojes Bueno Vamos a salir de aquí Vamos a guardar La partida Que después Ya de lo de cerdo Yo creo que ya tenemos suficiente En fin A ver Así que me he encontrado Mis Gajun Boss Ya no tenía esperanzas Gracias muchachita Siento que mi musa Se acerca a paso veloz Dame esta maravilla Que yo me encargo Vale Vamos a subir A qué rango Hemos entregado Los Gajun Boss Los objetos Asentas un poco Y esperan Vale Lo habrá arreglado ya ¿No? ¿Deberíamos decirle Que Termasicino Se puso sus Gajun Boss? Calla Que lo vas a desconcentrar ¿Eh? ¿Cómo decís? Nada, nada Como se enteré Ay madre Como se enteré El puto cerdo Tenía bastante salud El cabrón Uff En fin Ahora podéis localizar Yocai más fuerte Sin ningún problema Utilízalo sabiamente Muchachita Bueno Rango D Eso está bien Rango D Pam, pam, pam Suben otras más fuertes Abrir puertas Explorar nuevas zonas Y Mucho más poderosas Obviamente Obviamente Que sí A ver, va Y aquí se terminará ¿No? Me imagino Boom Adiós, Baku Mucha comida Baku no puede comer más ¿Qué? Ah, Baku se está soñando de nuevo Que bien Que bien, Baku Puede comer más sueños Bueno Bueno Yo continuará Si termina el capítulo Dios mío Puedes aceptar la misión Hora de la fusión Y nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Fuerte abrazo Un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo